Bueno amigos del canal, en este momento vamos rumbo a Pineda, adiós, vamos rumbo a Pineda, aquí va Don Iván, saludos, hola buenas tardes, estamos aquí con Placiendo para los amigos del canal, vamos rumbo a Pineda, aquí por los de tiempo que voy acá para Estados Unidos a Rivera, pero ahí vamos, y ahí quien va conduciendo, nuestro amigo Maggie, aquí vamos con todo conduciendo, directo para Pineda, con todo el personal ahí va, eso, aquí vamos. Ahí vamos la gente de Pineda, ahorita que ya al llegar arriba vamos a ver quiénes son, así es que vamos aquí con estos dipotes rumbo a Pineda, bueno y esta es la entrada para la casa donde quien Marcelo, donde Martín, donde Martín Calavera, eso, ahí está la entrada, eso, aquí está la entrada, vaya diciéndolos ahí las entradas, esta es la que está aquí, es para donde el viejo gancho, y esta es para donde los perritas, ah, donde los perritas, esta entrada es para los perritas, y aquí para arriba es para Pineda, y aquí arriba para Pineda, ah, ya, ya, ya después como digamos una media cuadra está para la entrada para el cauno de nosotros, el crucero, que ahorita vamos a ir viendo ahí, ajá, ahí van a ir narrando los perritas, las entradas, aquí, 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 como pueden ver, a unos 20 metros estamos aquí a mano izquierda, estamos para donde, donde los bachos, aquí, donde los gaitanes, ahí ven, ahí, este es los gaitanes, casa de campo, eso, a unos 20 metros ahorita aquí para allá, que es la cancha del crucero, este es el crucero, este es el crucero, ahí ven, a una fue, eso, a ti, vamos a ir a los puros, pero ahí vamos, ahí vamos, bueno, vamos a poner el pause aquí, más adelante, vamos a ver allá, que vemos,